Jefe de Nuevo Laredo Hoy porque trae un informe y trae la ley en las manos Se olvida aquello que el hombre que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera ante su gente A su pistola hizo mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo No te quiero! No te quiero! Gracias por ver el video.